Hola chicos y muy buenas, no, no me he mudado, simplemente he cambiado un poquito de ambiente, estoy en mi salón y si hay algo de eco, esto habrá que solucionarlo. Bien, hace muchísimo tiempo que no hablamos de flashes, así que hoy vamos a hablar del B1 de Profoto. Tiene muchísima curiosidad de ver si realmente es lo que dicen que es, y no tuve la oportunidad de probarlo durante muchas sesiones porque hacía un mal tiempo y fue complicadísimo. Pero sí que voy a hacer unas cuantas fotos y ver cómo va. Bien, lo primero que hay que decir es que el B1 es un flash de estudio diseñado para ser un off-camera flash. O sea, dicho de otra forma, es un flash de estudio hecho para que te lo lleves donde quieras y no usar ningún tipo de cables, pero ningún tipo de cables, porque viene con su transmisor de Profoto y con el sistema Air TTL. Esto te proporciona una conexión de tipo TTL, de muy alta calidad, con creo que era 300 metros de alcance. Aparte de eso, te permite el HSS, o sea, High Speed Synchronization o sincronización de alta velocidad. En realidad, a velocidades muy altas, el flash puede disparar hasta casi una 20 milava del segundo, pero bueno, teniendo en cuenta las cámaras que usamos, pues más que nada se puede usar hasta un 8 milavo por el límite de nuestro disparador, en la mayoría de los casos. Sin embargo, lo curioso es que este flash lleva una batería incorporada que, bueno, se puede sacar, se carga, se carga en, me parece que una hora y media aproximadamente, pero te dura hasta 220 disparos a máxima potencia y dicen que hasta 10 mil disparos en la mínima potencia. Bien, lo que yo sí he comprobado es que me ha sido más que suficiente una carga para una sesión. De hecho, creo que gasté solo una tercera parte o como mucho la mitad de la batería y estaba a máxima potencia todo el rato. Así que creo que no es una cosa de la que deberíamos de preocuparnos. Ahora, ¿hasta qué punto es práctico? Bien, es práctico hasta el punto de que, según lo que dicen, y lo he comprobado en una sesión que hicimos con Miquel Román, mi amigo Miquel, el mago, es suficientemente potente como para combatir contra el sol. O dicho de otra forma, puedes hacer fotos a contraluz teniendo el sol detrás y que el flash ilumine más que el sol, de forma que puedas subexponer el sol. Esto lo hemos probado, ha funcionado bastante bien. De hecho, he tenido que bajar la potencia del flash bastante. Lo he usado con un softbox de forma muy práctica, muy fácil. A mí me encanta usar cuando uso flash, que no es muy a menudo, pero cuando lo uso, suelo usar uno. Normalmente no me hacen falta muchos más. De hecho, ahora mismo aquí hay un montón de puntos de luz, pero lo principal es una. Es un softbox que está por ahí. Bueno, lógicamente a través del disparador puedes controlar el flash, da igual la distancia a la que esté. Siempre y cuando esté en menos de 300 metros, puedes ir ajustando y controlando cada uno de los aspectos del disparo del flash. También tienes tres canales diferentes que puedes configurar simultáneamente. O dicho de otra forma, puedes utilizar tres grupos de flashes, que pueden ser tres flashes o más, simultáneamente controlándoles por separado algo que es muy cómodo. Yo no llegué a utilizarlo porque no ha sido el caso como para hacerlo, pero sí que es práctico. Lo he utilizado más que nada en TTL, pero en un momento dado, simplemente al tener el ajuste adecuado, lo pasé a manual guardando los ajustes que me ha hecho el mismo flash en TTL, porque no quería que vayan cambiando y simplemente seguía disparando. Hicimos una sesión experimental con Miquel en un sitio muy chulo, justo durante la puesta del sol y íbamos cambiando el ajustes todo el rato porque estaba cambiando la luz, pero me gustó bastante el hecho de poder mover este flash. Primero, poder tener este flash ahí, sin llevar una batería enorme, pesada, poder moverlo sin ningún tipo de cable, sin ningún tipo de restricción, es algo que nunca había experimentado como fotógrafo. Y si te preguntas, vale, pero ¿qué potencia exactamente tiene este flash? Son 500W ajustables a una décima del paso. Entonces, es muy, muy, muy fácil ir a una potencia muy específica. O sea, no es, por ejemplo, como algunas cámaras en medio paso, un tercio del paso, como la gran mayoría, sino que puedes ir a puntitos mucho más pequeñitos y ajustar exactamente lo que necesitas en cada momento. Algo por lo que también cualquier fotógrafo que tiene un poquito de experiencia con flashes pensaría es el tiempo de reciclaje. Porque claro, teniendo en cuenta que es un flash potente y tal, pero con batería, tengo que decir que el reciclaje es súper rápido. O sea, me refiero al tiempo que necesita el flash para cargar y estar listo para el siguiente disparo después de disparar una vez. Y realmente abusé un poquito de esto. Hice unas cuantas pruebas un poco bestiales, más que nada para ver qué es lo que va a pasar. Si yo le voy dando al botón sin parar, pam, 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 ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a dejar de funcionar? ¿Se va a quemar? ¿Se va a gastar la batería en un minuto? ¿O qué es lo que va a pasar? Y bueno, pues esto lo he estado haciendo durante un rato. Y por decirte la verdad, me sorprendí de la velocidad con la que carga. Ahora, me lo he pasado muy bien con este flash y me he abierto los ojos hacia nuevas posibilidades a la hora de hacer fotografía en localización. Es una pasada, sí. Pero luego viene el tema complicadillo. Estamos hablando de un precio bastante elevado. Sí. Entonces, este flash, digamos que no es que no te lo puedes comprar si eres un aficionado, pero digamos que tiene mucho más sentido comprarlo si tú tienes un flujo de trabajo muy enfocado a lo que son las sesiones con uso de flash en exteriores. No tiene mucho sentido comprártelo para usarlo en el estudio, porque mejor cómprate un flash normalito y vas a conseguir lo mismo. Lo que tiene sentido es llevarlo fuera, ponerlo en sitios súper raros y que necesites por lo menos un buen rato de fotos, pues es la solución. Lógicamente, si simplemente te gusta la fotografía, no merece la pena comprarlo. Este precio es alto para alguien que no vive de la fotografía, pero al mismo tiempo es bastante bajo para alguien que está casi todos los días fotografiando en exteriores. O sea, para mí siempre no hay una cosa cara y una cosa barata. En el sentido de que una, yo qué sé, 5D Mark III que parece una cámara cara, para mí es barata. Y luego hay cosas como, por ejemplo, filtros para los objetivos que a mí me parecen carísimos y algunos de ellos valen 5 euros y a mí me parecen carísimos. ¿Por qué? Pues porque no los suelo usar. Suelo usarlos para soles para que me cuiden el objetivo de golpes y tal. Pero, entonces, depende del uso que le vas a dar. De esto depende si una cosa, si un accesorio, una herramienta es cara o no, según mi opinión. Bien, entonces, este flash es caro, tiene un precio alto. Bueno, sí, no es de las cosas más baratas, pero desde luego que, ya te digo, si varias veces a la semana trabajas de esto en exteriores y usas flash, llevas baterías y vas siempre cargado y tal y no te llega la potencia, desde luego que te va a salir muy rentable. ¿De acuerdo? Bueno, eso es a lo que voy un poquito. Personalmente yo, tal vez, en vez de comprarlo, lo alquilaría. Porque hay personas que ofrecen este tipo de servicio, empresas, que te pueden alquilar el flash. De hecho, InnovaFoto, que son el distribuidor de Profoto en España, hacen lo mismo. Sí, probarlo para ver si realmente te interesa o directamente para hacer algún trabajo, pues lo puedes alquilar. Y te puede salir más barato que comprar un flash si tienes, pues, dos sesiones de estas al mes. Ahora, si tienes unas cuantas a la semana, lógicamente te va a salir mucho más caro alquilarlo que comprártelo. Así que, caro uno que piense en lo suyo. Todo el flash, todo lo que lleva todos sus accesorios, excepto la ventana de luz, caben en una mochila pequeñita, muy práctica, muy bien protegida. La llevas en cualquier sitio, sí, está genial. Ahora, el tema es que estos flashes son compatibles, creo que leí en internet, con hasta 150 accesorios totalmente diferentes. Y esto es un gran beneficio. Por ejemplo, si te compras una cosa muy buena, realmente muy buena, pero no tienes la posibilidad de encontrar accesorios para este tipo de herramienta o de equipo. Puede ser un problema. Pero el ser Profoto, pues, es, digamos, una de las marcas más reconocidas en el mundo, tal vez la más utilizada. Entonces, tienes todo tipo de accesorios. Todo tipo que yo, de hecho, me mandaron unos cuantos y yo no pude probar casi nada. Porque yo fui con lo que necesitaba, lo que iba a usar y punto, tampoco lo he pensado mucho. Pero hay un montón de accesorios que son muy prácticos, ocupan muy poco y cabe todo en la mochilita. Así que, hoy os quería compartir esto. Os quería compartir mi experiencia un poquito con el Flash B1 de Profoto. Y también me prestaron los flashes B2. Lo que pasa es que no tuve el tiempo de probarlos, ni tampoco la situación en la que me serían útiles, tan útiles como el B1. Con lo que no digo que son peores, ni nada por el estilo. Simplemente los saqué para verlos. Los que tenéis la aplicación de foto escalera, habréis visto el directo que hice dentro de la aplicación, abriendo la caja. Sabiendo más o menos lo que hay ahí, pero tampoco con muchos detalles. Así que, los flashes B2 al final acabé no usándolos. No los saqué de casa, la verdad. Estaba usando el B1 porque me parecía más práctico precisamente para lo que yo necesitaba. En otros casos, lógicamente, te diría mejor tener dos flashes más compactos, más ligeros y una batería aparte. Que funciona con el mismo sistema, básicamente. Pero bueno, esto que ahora uno lo decide. En el futuro, tal vez probaré también los B2. Me parece curioso. Pero tiene que haber un caso más específico, algo que realmente requiera esto. Y creo que más o menos os he contado todo. ¿Por qué no me dejáis un comentario debajo del vídeo? Diciéndome qué pensáis de estos flashes. ¿Habéis probado alguno de ellos? ¿Qué opinión tenéis? ¿Os parecen interesantes, curiosos? ¿Cómo lo veis? Lo pregunto para saber si os interesa que haga algún vídeo más. Porque ya tengo alguna idea de cositas que puedo hacer con estos flashes en un sitio muy específico y muy chulo. Y simplemente quiero ver si os interesa. Si es que sí, pues en los próximos meses iremos viendo algunas curiosidades nuevas. Y si es que no, por cierto, aquí os dejo la tarjeta para que podáis votar. Y si es que no, pues nada, lo haremos de otra forma. ¿De acuerdo? Esto ha sido por hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Chau. Chau.